Lo van a acatar Pasa puta En la casa de Fonso, que esta solo Joga, yo me tiro a uno Es en su casa Tiro todo Ahí esta Chester Cinco de la mañana, medio pedo Cinco y medio ¿Medio, papá? A ver A ver, si tiene que armar una oreja A ver, si tiene que armar una oreja Le echó un mensaje, dale Para no llorar ¿Qué pasa? ¿Adrien, filmad? Adrien, filmad ¡Abre el ojo! ¡Abre el ojo! ¡Mira la cámara! ¡Mira la cámara! ¡Abre el ojo! ¡Está llorando! ¡Está llorando, puto! ¡Mira el ojo! 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 ¡Mira el ojo, hijo! ¡No, boludo! ¡Que maricón, loco! ¡Para, para! No tiene que más de ahí ¡Mira el ojo! ¡Listo! ¡Corte! Ya tiene un arito, loco ¡Mira el que oro hace con el arito! A ver, muestra el arito, macho Piola ¡Gracias!